La Comisión Fílmica Regional en la Zona Sur sigue trabajando en los procesos de sensibilización, pues consideran fundamental el estar preparados para atender la industria audiovisual. Por eso, en este 2023 se sigue trabajando en el proyecto de atracción audiovisual de la Zona Sur, por lo que continúan con el mapeo de locaciones y de proveedores. El proyecto de atracción de inversión audiovisual sigue caminando, es un proyecto que está vivo, pues es un proyecto en el cual nosotros trabajamos día a día, porque es un proyecto de mucha ambición, desde que ya llevamos más de cuatro años desarrollándolo, sí se necesita mucho más músculo para que el proyecto siga avanzando. Definitivamente es lo que estamos haciendo, junto con los gobiernos locales, las cámaras que están involucradas en este momento, y pues nosotros para este año también contamos con un plan de acción, ¿verdad? Para este 2023, en el cual seguimos impulsando esa sensibilización, ese mapeo de locaciones, ese mapeo de proveedores que puedan servir a la industria, y sobre todo estamos trabajando muy fuertemente con la Cámara de Comercio de Pérez Celedón, con la Cámara de Corredores, ¿verdad? Impulsando fuertemente y junto con los representantes de los gobiernos locales, que son parte de la Comisión Fímica Regional y Procomer, por supuesto, hacer procesos de sensibilización en diferentes sectores de la economía, porque como esto es una industria tan noble, ¿verdad? Y llega a todos los sectores de la economía, entonces tenemos que ir a todos los sectores, ¿verdad? No podemos desestimar a ninguno. Para ello cuentan con un plan de acción, el cual trabajan de manera articulada con las cámaras de turismo y comercios de los cantones de la zona sur. De una manera ordenada, hemos estado poniendo en nuestro plan de acción el llegar a esas poblaciones, y en este año también, 2023, es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos tratando de llegar poco a poco a donde ellos. Productores de Disney y Netflix llegaron a finales del año pasado a la zona, con el fin de buscar diferentes locaciones. Por acá tuvimos, a finales del año pasado, en diciembre, tuvimos a la productora Disney en Golfito. A principios de año también tuvimos a la empresa Jerónimo, que venía con el marco de Netflix, ¿verdad? Que también lo comenté. Y sí, claro, estuvimos en toda la región, hicimos un recorrido por toda la costa, llegamos hasta Puerto Jiménez, y ellos después hicieron todo su trabajo en Boruca, también estuvimos por allá. Anduvimos por toda la región, gracias a Dios, muy contenta, porque realmente se están dando los frutos. Ahí vienen otros proyectos que se están dando, ¿verdad? Y otras productoras que se están acercando, y que están llegando de manera tal vez desarticulada, porque no conocen que tenemos una comisión fímica regional, que por eso es tan importante, que nos demos a conocer, que demos a conocer más el proyecto. Por ello es que semanas atrás hicieron un nuevo relanzamiento del proyecto, mostrándolo otra vez a la población. Hicimos otro relanzamiento, y todas las municipalidades, y nosotros volvimos a tirar al aire, digamos así, a través de redes sociales, con un esfuerzo tal vez pequeñito, pero era grande para nosotros, ¿verdad? De volver a poner el video en todas las redes sociales, para que la gente lo empiece a ver y a escuchar, y eso es lo que más necesitamos. Y siga hablando del tema. Y siga, exacto, porque entre más vean el video, más van a entender por qué nosotros estamos haciendo este proyecto, ¿verdad? Y cómo, a ver, hay tantos encadenamientos que van a, sí o sí, a generar, a mover la economía de la región, que eso es lo que más queremos, ¿verdad? En todos los rincones de la región, ojalá que siempre llueva a todos. Y eso es lo que estamos haciendo, Carmen, logrando que este proyecto sea una realidad, y que dure por muchos años, que sea sostenible en el tiempo. La primera zona fílmica de Costa Rica es la de la región Brunca, y ya tienen más de cuatro años que se comenzó a trabajar en esta iniciativa.